Soy un problemático, con mi pluma y mi libreta soy un lunático Bájale, bájale, problemático, le canto al micro mi estilo crudo y maniático Si quieres cálale, cálale, problemático, con mi pluma y mi libreta soy un lunático Bájale, bájale, problemático, le canto al micro mi estilo crudo y maniático Si quieres cálale, cálale Yo miro billetes afuera en la calle, dile al DJ que la pista me raye Hablando con toda la clica de noche, le explico su rol para que nadie falle SPK, rola pa' acá, ando acá arriba, no pienso vagar Si tú clicas, puro peca, el karma te busca, tienes que pagar Me, 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 te, te, ando como TPT Junta al ángel con el Jerry, se transforma en TNT Te, te, te maté, hice un hoyo y lo tapé Algunos son famosos, yo más caro, Mbappé Aquí estaré, haciendo música pa' la calle De Guanajuato hasta San Luis, puto yes Todo lo que quiero lo conseguiré, R.A.P. Estamos bien locos como este CD Nunca hablo de más, nada malo que es De niño crecí en Santa Fe, si me cuidas la espalda te cuido también Así quiero ser, yo nunca cambiaré Entre drogas y balazas si yo me crié Traigo pura gente que le atora Si quieres ya solo, si quieres en bola Somos los piratas que el barrio controla A todos nos llegará la hora Qué mala chora, el dedo a la chota Mi neuronas adentro me rebotan Humo de mota, escurre la jota A los enemistiles que se cortan Soy un problemático Con mi pluma y mi libreta Soy un lunático Bájale, bájale, problemático Le canto al micro mi estilo crudo y maniático Si quieres cálale, cálale Con mi pluma y mi libreta Soy un lunático Bájale, bájale, problemático Le canto al micro mi estilo crudo y maniático Si quieres cálale, cálale La vida jugando ruleta Puesta todo, no te metas Quiero ganancia completa El mundo valora mi letra Por eso nos miran al cielo Todo tranquilo aquí Ahora tengo lo que quiero Y lo que de niño perdí Tengo un equipo bien recio Que a todos los elegí Rosa Dios, si escuchas esto Movería el cielo por ti Ok, ok Respeto casi todos los que están en esto Menos los que nunca aportan nada Y solo dan pretextos Dicen que el dinero fue Lo que dio luz a mi carrera Están olvidando mis vivencias Mis sueños y ojeras Están olvidando todos los viajes en carretera Están olvidando fiestas Conciertos y las loqueras Lo mencionaron tan fácil Fácil podría ser cualquiera Entonces pidan un advance Pa' que les tiene la cartera Luego renten un estudio Graben a ver si superan Estos piensan que de un peldaño Se hizo la escalera Que se muera Estamos listos pa' morir en la guerra Ando con el Jera Bien callejera Toda mi flota loca sonidera Antes de que llegue La muerte a visitarme Quiero droga y mujeres Loco voy a quedarme Estoy contando billetes En alcohol voy a ahogarme Soy el mismo de siempre Nada podrá cambiarme Y con Red Bull Ni rojo ni azul Somos del centro aquí Del mero food Haciendo dinero de norte a sur Soy bravo así como un piso Soy un problemático Con mi pluma y mi libertad Soy un lunático Bájale, bájale Problemático Le canto al micro Mi estilo crudo y maniático Si quieres cálale Escalale Problemático Con mi pluma y mi libertad Soy un lunático Bájale, bájale Problemático Le canto al micro Mi estilo crudo y maniático Si quieres cálale Escalale Chau, chau.